hola buenos días me cuentan por favor si me pueden escuchar las personas en este momento se están conectando voy a esperar que me confirme si se está escuchando porque como tengo micrófono a veces el micrófono por alguna razón parece que no funciona entonces alguien que por favor me diga si se escucha a ver perfecto muchas gracias muchas gracias hoy les tengo un tema muy especial y voy a empezar con una pregunta cuántas veces en tu vida ha sentido miedo que otras personas te puedan hacer daño entonces les quiero hacer una precisión bien importante hay un miedo que es el miedo del instinto de supervivencia que puede ser real cuando tienes esa sensación que te van a atracar que te van a robar el miedo que sientes cuando alguien invade tu espacio y de una manera agresiva evidente y clara está pretendiendo hacer algo en tu contra y hay otro tipo de miedo que es el miedo que se nos genera cuando pensamos porque es que mucha gente me pregunta gloria y a uno le pueden hacer brujería gloria y si el otro me hace brujería gloria que yo les quiero como responder esto de una manera muy clara de hecho le pido mucho al padre le pido mucho a dios que me ilumine cómo responderles esto porque todos en algún momento sentimos miedo claro que sí de la envidia de otro del deseo de otro de que te vaya bien mal del deseo de otro que tu proyecto no prospere del deseo del otro de verte llevado del hijo de madre y en algún momento nos pasan cosas en la vida que pensamos uy esto puede ser la energía de otro la energía de otro cuando tomas decisiones que a otros no les gusta cuando tomas decisiones que al otro en su proceso también de aprendizaje e ignorancia le incomoda por ejemplo cuando necesitas decirle a una persona que te sientes incómodo que no te parece bien con cosas que ha hecho y con situaciones que ha hecho que realmente vulneran en muchos casos cosas que para ti son importantes así lo hagas amorosamente hay una frase que alguien me dijo una vez la ignorancia no puede reconocer a la sabiduría y no porque seamos sabios porque la descripción de sabio a mí me encanta sabio sabio es el que sabe lo que sabe y el que reconoce lo que no sabe la ignorancia cree que sabe y trata de imponer y tener la razón frente a todo lo que está creyendo porque no ha verificado entonces no quiere decir que nosotros siempre sabemos sino que también es importante que seamos conscientes cuando nosotros hacemos las cosas y como las hacemos entonces a veces frente incluso frente a un digamos a una observación puede ser respetuosa a unas observación puede ser que tú la estás haciendo con amor el haces a una persona que no está preparada para eso y que vas a encontrar ataque agresión juicio se van a enojar contigo y van a pasar todo ese montón de circunstancias tú que puedes hacer frente a eso de verdad enviar luz y amor y es que volvemos a lo mismo gloria será que me pueden hacer brujería gloria será que me pueden hacer daño gloria es que una vez yo tuve que despedir un empleado de la empresa y se fue con tanta ira con tanta rabia que yo estoy segura que me está haciendo cosas y hoy los voy a invitar a que despejen todo eso como a la luz del amor a la luz del amor que pasa de que las hay las hay de que las hay las hay de que hay personas malas malintencionadas claro cada uno de lo que tiene cada uno da de lo que tiene y esto me recuerda muchísimo en una época de juventud aunque yo todavía me siento súper joven en una época en que tenía menos años recuerdo muchísimo que una vez por casualidad me encontré por acá una novela que se llama doña bella una novela brasilera y me pareció tan chévere esa novela porque esa mujer me parecía tan espectacular que comencé a ver la novela los viernes me acuerdo que era los viernes y en una ocasión doña bella era una mujer muy joven de los 26 años rubia hermosa y su esposo muere y ella sólo vive con su papá su esposo una criada al morir su esposo ya queda sola con su papá y la criada y ella se siente tan triste tan abatida en ese momento que decide irse a vivir a otro pueblo como tratando de dejar todos los recuerdos atrás se va a ir a otro pueblo y cuando llega a otro pueblo y como así que aquí llegó empiezan todas las señoras del pueblo muy preocupadas por sus maridos llegó una mujer que está disponible viuda hermosa inteligente además doña bella empieza a participar en cosas del pueblo en política es una mujer que le gusta leer es una mujer para la época un poco que les estoy hablando de finales de 1800 entonces todas las mujeres se ponen en alerta nos va a quitar el marido ella empieza a asistir a reuniones comunitarias para servir para ayudar y en una ocasión está ella en su casa y llega su cría y le dice doña bella le enviaron esto y era una caja de estiércol una caja de estiércol con una nota no las queremos en este pueblo y lo firma alguien en cabeza la firma y de ahí firman un montón de señoras entonces doña bella recibe ese presente y le dice a su criada hazme un favor acompáñame a recoger las rosas más hermosas que tenemos en nuestro jardín van recogen las rosas más bellas doña bella organiza las flores delicadamente le coloca un moñito la empaca en una caja y le coloca una nota gracias mi señora por lo que me enviaste yo acá te envío las rosas más hermosas de mi jardín porque cada quien da de lo que tiene y eso a mí me pareció tan espectacular cuando vi eso que yo decía claro cada quien da lo que tiene entonces cuando yo digo si yo a las buenas soy muy bueno y a las malas soy muy malo entonces vos estás en un estado del no soy porque estás en un estado de que depende de lo que el otro haga eso lo que vos haces necesitamos empezar a ver eso que sí que si estamos expuestos a la envidia a la mala vibra de otros al deseo ignorante de otros que te quieren ver de una manera o de otra pero si tú le das fuerza a eso si tú dices es que me está pasando esto porque quiere decir que te metiste a esa frecuencia por miedo por ignorancia porque le estás dando más poder a los otros del que tú mismo puedes tener sobre tu propia vida entonces hay una forma que siempre les digo el repelente de las malas vibras se llama amor el repelente de la envidia a los demás se llama amor hay gente que tú no sabes que existe y viven pendiente de ti hay gente que tú ni siquiera sabes que está por ahí y les caes mal simplemente una frase muy muy chévere que dice muchas personas te amarán por lo que eres y otras te odiarán por lo mismo y tú ni siquiera sabes que existen entonces es tan bueno cuando yo no estoy pendiente del que no le gustó del que me pone mal los comentarios del que le parece que no debo ser así porque desde el punto del estoicismo del punto de vista del estoicismo dice una una forma de ser muy feliz es comprender que lo que el otro opina de ti no te define es comprender que cuando tú sabes quién eres y qué haces simplemente el concepto del otro lo hace desde su sistema de creencias desde su propio proceso que tiene derecho a su ignorancia y que tiene derecho a su proceso y eso no te define casualmente las personas en esta condición humana en este proceso humano que todos tenemos te aman te adoran te idolatran cuando haces lo que les gusta cuando tú haces lo que a ellos les gusta cuando nos ponemos a merced de la ignorancia de los demás cuando estamos pendientes de que él me tiene envidia que me quien me desea el mal quien está hablando mal de mí estamos perdiendo ignorantemente nuestra energía estamos perdiendo ignorantemente nuestro proceso tú ocúpate de ti ocúpate de dar lo mejor ocúpate de amar ocúpate de conectar tu energía de amor para que todo lo que llegue de baja vibración no te toque así que deja de ocuparte de las personas y deja de pensar es que me tienen envidia es que yo creo que me miren de hecho la sola el solo pensamiento que tú digas es que me tienen envidia es que me desean el mal es que están hablando mal de mí ya tú te conectaste con esa energía le estás dando poder y que se va a volver realidad en tu vida a través de malos resultados a través de dificultades te bajas de frecuencia cuando te bajas de frecuencia que va a pasar te vas a meter en ese camino de oscuridad así que necesitamos hoy orar y aquí tengo una velita encendí esta velita hoy encendí esta velita la llamita está como estamos muy de día no se ve está encendida hoy encendí esta velita y vamos a encender esta velita todas las 337 personas que estamos aquí conectadas si vas en tu carro no puedes encender una vela ni siquiera me puedes mirar no pierdas no pierdas la vista de la de la vía vas a imaginar en tu mente una luz encendida y esa luz la vas a llevar a tu corazón y hoy todos aquí unidos vamos a enviarle mucho amor y mucha luz a aquellos que no han comprendido y que se encuentran en la oscuridad a los que odian a los que le desean el mal a otras personas a los que hablan mal de los otros a los que los critican a los que los juzgan porque justo esa persona que te critica ve en ti una proyección de todo lo que ellos son como decían los fariseos dios mío gracias a dios no soy como los demás yo sí soy bueno yo no critico yo no juzgo y hoy vamos a decir dios mío gracias porque estoy contigo gracias padre porque sé que me abrazas en tu luz gracias porque vibro en tu amor gracias porque me envías todos los días todos los días me mandas muchas legiones de ángeles gracias porque siento tu amor gracias porque hoy estoy dispuesto a enviar amor y luz a aquellos que no me aman porque estoy dispuesto a enviar luz y amor a los que me desean el mal gracias padre porque con tu luz y con tu amor soy uno y comprendo que ellos también son tus hijos que son tus hijos que necesitan encontrar la luz en el momento en que ellos estén listos yo hoy renuncio a juzgarlos a condenarlos y cada vez que alguien me pregunte ve y tal persona que esa persona es un ser maravilloso acostúmbrate siempre a decir y esta persona es un ser maravilloso hablar bien de los que nos caen bien es muy fácil hablar bien de los que nunca nos han hecho nada es muy fácil hablar bien de los que nos hacen favores y hacen todo lo que es muy fácil el verdadero instrumento del amor es dedicarnos a amar a los que parece que es imposible amar y que es amarlos ojo amarlos es desearles lo mejor enviarles toda la luz y el amor y desde nuestro corazón mantener un corazón limpio y benevolente deseándole el bien a las demás personas amar también es callar cuando no hay que callar frente a uno frente a una ofensa frente a un mal comentario frente a una agresión es mejor callar y enviar mucho amor y mucha luz esa es la invitación hoy hoy vamos a amar muchísimo a todas las personas el verdadero desarrollo espiritual es amar lo que parece que no es posible amar los sentimientos son otra cosa los sentimientos es lo que yo siento por mi hija cuando la quiero abrazar por mi hijo por mis mejores amigas por mi pareja esos son sentimientos porque el amor es universal el amor es para todo el mundo independiente de que me guste o no me guste independiente que me choque o no me choque independiente de que me ofenda porque el que se ofende soy yo y cuando yo observo a una persona y me doy cuenta que está en su proceso y tiene derecho a su proceso y tiene derecho a pensar de mí lo que ella quiera y considere lo más importante es que yo tenga claro quién soy yo siempre encontrarás que no esté de acuerdo contigo siempre encontrarás quien critique y quien juzgue tu única tarea es enviar mucho amor entonces vamos a enviar mucha luz y mucho amor luz y amor luz y amor desde nuestro corazón a todas las personas que por alguna razón están enojadas con nosotros sea que nosotros si hayamos hecho algo incorrecto o no en ese momento que lo hicimos no teníamos la información de amor necesaria para verlo de hecho de otra manera entonces hoy le envió luz le envió amor porque el resentimiento le pertenece a cada uno la bronca le pertenece a cada uno la envidia es de cada uno y se la dejamos allá y nosotros elegimos convertirnos en supermanes espirituales y como somos supermanes espirituales recuerden que cuando nosotros decimos si dios está conmigo quien podrá estar contra mí y dios está conmigo no es que yo se me paró al lado y venga pues yo la cuido a usted o lo cuido a usted mientras usted resiente mientras yo lo cuido no si dios está conmigo es porque está en mi corazón y si él está conmigo está dentro de mí y si está en mi corazón yo sólo puedo emanar luz y amor y nada más y hoy vamos a soltar el miedo porque la envidia hace efecto en nuestra vida cuando nosotros le abrimos la puerta con nuestra energía y con nuestro miedo la bronca la rabia los celos y el juicio hace efecto en nuestra vida cuando nosotros le damos cabida así que hoy luz y amor para todas las personas con las que realmente no tenemos compatibilidad porque esta semana les grabé un vídeo diciéndole los enemigos no existen un enemigo existe cuando usted piensa que es enemigo suyo quítale la fuerza y quítale el poder y llénalo de amor desde el amor suyo que no son sentimientos que no tiene que ir a abrazarlo ni llamarlo ni escribirle envíele mucho amor y que encuentre la luz de la sabiduría los enemigos existen en la medida en que yo le doy poder entonces no hay un enemigo hay un amiguito que piensa diferente que yo y que piensa de mí una cosa diferente porque no soy como él le gusta eso es lo que vamos a trabajar en nuestra luz y en nuestro amor así que esa es la invitación les mando un beso gigante luz y amor para todos para todos luz y amor para aquellos que me desean lo mejor y luz y amor para aquellos que no tienen pensamientos tan chéveres hacia mí eso es amor lo demás son sentimientos y el ejercicio se lo repito de amor es desearle lo mejor y a enviarle mucha luz a aquellas personas que tú sientes que están en otra frecuencia diferente a la tuya el amor es para todos les deseo un feliz jueves que tengan un día maravilloso que hoy tengamos la capacidad de amar de amar incondicionalmente de servir incondicionalmente y que hoy tengamos la capacidad de saber que siempre estamos protegidos por el amor que no necesitamos cargar ningún amuleto ninguna medalla usted para cargar esa medalla y si la carga porque tiene miedo esta medalla me protege el día que le pierda la medalla usted todo protegido se le perdió la estampita no hizo el culto hoy de o el ritual de protección para que no le entre las cosas de los demás llénese de amor llénese de amor llénese de luz llénese de buenas intenciones llénese de buena vibra y envíele mucho amor a las personas que más lo necesitan un beso muchas bendiciones y que tengan un día maravilloso